Estamos en San Antonio con una cosa icónica, que es la linterna, donde se hace en todo por muchos años todo lo que es la propaganda en la ciudad de Santiago de Cali. La linterna y estamos con el popular linterna también. La linterna es el taller gráfico que hace todo el trabajo en la ciudad de Cali y es una berraquera porque toda la propaganda que se ve en la ciudad es con la linterna. A pesar de que la alcaldía no quiere que se peguen los afiches en la ciudad, hay unos espacios donde se siguen pegando y la linterna ha sido tradicionalmente la empresa que ha hecho todo ese trabajo. Está ubicada aquí en San Antonio, cerca de la colina de San Antonio, en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Bueno, aquí nos invitaron a entrar a la linterna, a ver las máquinas. Buenas, ¿cómo les va? Buenas, les he faltado llamar unos talleres. Ah, qué barra, qué bacanería, Manu. ¿Qué están? ¿Qué más? Ah, yo, Cristo, este que es grafitero, aquí está la cosa ahí para la gente, le tiene cel. Qué chimba. Estos son espacios que se mantienen y que son íconos en la ciudad. Máquinas del 1870 y 1890. Y los nombres de esa máquina, ¿lo sabes? Reliance y Marinoni. Marinoni. ¿Italiana es esa allá? Italiana. ¿Y esta es americana? La americana, sí. Pues los nombres los sacamos, no es porque nosotros vamos a ser... Esa acá, incluso esta la creó Hipólito Augusto Marinoni, de ahí el apellido, de ahí el nombre de la máquina. Qué hermosura, mano. Y esta es de Nueva York. ¿Cuánto lleva la linterna aquí en la ciudad? En la ciudad lleva más de 50 años. ¿Y siguen sacando afichas? Seguimos sacando a la casa de la casa del cartel de la casa. ¿Y para esta época de diciembre qué? Salsa. Salsa, por la salsa. Salsa de salsa. Por aquí tenemos uno que... Ah, lo del concierto. Básicamente para los coleccionistas. ¿Y esto funciona a la antigua, cierto? Sí, a la antigua. Buenas noches. Ahí está el bosquejo y aquí está ya el linoleo. Ay, qué chido, mano. Y cada que van a hacer un extra, tienen que armarlo de esa manera. Sí, ellos. No, pero los felicitamos, hermano. Esto es muy bonito. Íconos de la ciudad. Y ese carro que también es un ícono, ¿no? También, sí. Carro de paletas, vea. Ok. Pero lo usaban para acá, para la... Sí, eso lo usábamos para las bolsas. Lo tenemos bastante magnífico de bolsas. Coming soon, the newest movie soon del Bucanero y Newellysium. Qué bacana. Ese cartel ahí tiene más de, por lo menos, unos 35 años. Venga pronto a la película. Vimos para Santa Marta. Estaban produciendo una película del oeste. No, un sitio. ¿El Bucanero? Un sitio allá. Sí, ¿de cine? Pero ese... Un salón, un salón. Un salón en San Andrés, sí. Y ese allá, los vinos. Qué bacanería, mano. Qué emoción estar aquí. Gracias por habernos dejado entrar. Muy amable. La linterna, no, de la linterna aquí en San Antonio. No nos esperamos de esta visita. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Bueno, gracias, muy amables.